Arale puto, a pagar apuestas A pagar apuestas, culito A ver, es que tengo mucho Siga leyendo a sus putadas de las chivas, güey Son huevos, no mamadas No me digas, te apuestan, hijo de su hija madre Están llorando, llore y llore Chingar a sus malas, putas chivas, mira Eso es aficionado, no mamadas Eso es chivas de corazón, no pendejadas ¿Lo quieres o bien o no? ¿Lo quieres? En la barba no quedamos, eh A este cabrón, al loco, maldito ¡Ay, qué puto! Saludos, bandas, saludos, bandas, saludos El chiqui, ¿qué? El chiqui, ¿qué? El chiqui, se cortó la barba ¡El chiqui, la va a recortar ¿Ya saben cómo es el chiqui, ese pulito? La va a recortar ¡No, nos chingamos, putitos! ¡Arriba a la médica, perros! ¡Ay, ya eras como yo! ¡Ay, mi pincho pelontas! ¡Ja, ja, ja! ¿Pero qué le vas a llevar la vaca? ¡Ay, no me crees de volando el pelo! ¡Qué bien chingo! ¿Ahora qué te va a apasionar? ¿Usted qué sabe, este vato? Nunca me ha visto el rap ¿Pero qué te va a apasionar? Primo, ¿pero a qué equipo le vas a ver? ¿Qué camisa trae usted? Al mejor de México, a las chivas, nomás así Hay que saber reconocer, perdimos, ni modo, ya estuvo Me lloran a la madre, cámara ¡Eba, pero ahorita te falta la ceja! ¡Oh, también la ceja! ¡Eh, miras como lloro! ¡Malditas drogas! ¡Ay, puto! ¡Las que te metes! ¡Ah, ni huevo, ni un parador! ¿Este cabrón tiene cabeza de huevo, eh? ¡Güey, por lo que tú la tienes cuadrada o qué? ¡De huevo! ¿Por qué la tienes cuadrada? ¡Qué chingado! ¡Oh, bien redonde! ¡Arriba la verga, puta! ¡Puntos! ¡Chinguen a su madre las chivas! ¡Güey, chinguen! ¡Arriba la chiva, pendejo! ¡Arriba la chiva! ¡Aconté barba también! ¡No, la barba también! ¡La barba ni más! ¡Págame 100 barras y la apuesto! ¡Págame 100 barras y la dejo cortar! ¡Ah, no, no! ¡Aca el pinche! ¡Págame 100! ¡Oh, usted callese! ¡Usted lo puso! ¡Y con usted no puede estar nada! ¡Porque se cuyo, güey! ¡Pues usted el pelo está ahí! ¡Está ahí está cayendo la de la chiva! ¡Cállese, cabrón! ¡Cállese! 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 ¡Cállese, güey! ¡Véle, déle, cállese! ¡A ver la chiva, a ver! ¡Alguien, güey! ¡Te deberías esperar para que me grabara 100, güey! ¡A ver la chiva! ¡Pérre! ¡No, la barba no quedamos! ¡Si me dan la barba, los receto! ¡No, no, no! ¡Pérase! ¡A ver la chiva!